Vamos con los ingredientes, anótelos muy bien porque la tiene que hacer. Me encanta esta canción. Vamos con torta de brownie con manjar y frenguer. 125 gramos de mantequilla. 150 de chocolate. 3 huevos. 1 taza de azúcar. Ven a ver el turnillo, amiga. 1 cucharadita de estencia de vainilla. Seguimos con 1 taza de harina con borbo lucretti. 3 cuartos de manjar. 3 claras. 1 taza de azúcar. Y estamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el vapor? El medio resbalín. Está caliente el borde. El borde. La gente agradece la naturalidad. ¿Pero qué fue el vapor? El vapor quema. Como cuando uno abre... ¿Qué pasa con el dragón? No, salvo una vez había una olla de presión. ¿Cómo no se te ocurre? Es como destapar así una... Yo no sabía que había como que soltarla y dejarla un rato ahí hasta que... Sí, pues como el auto, es como el radiador. La abría así... Hoy me recordó a mi cuñado que... Mándale un saludo. Sí, a mi cuñado ayer le dieron vuelta una tetera con agua hirviendo en la espalda. Así que ahí está. Ojalá me esté viendo. ¿Ya? Sí, qué pasa. Ojalá. Como un accidente. Yo le voy a llevar un poquitito de este postre. Chiquillos, entonces tenemos el chocolate. Lo puse a baño María, por eso me quemé, porque se me calentó el bowl y me quemé con el vapor. Con el puro vapor, entonces, del agua estamos derritiendo el chocolate. Voy a incorporar la mantequilla y voy entonces a derretir. Esto lo voy a mezclar muy, muy bien. Baby. Vamos a saludar entonces hoy día un saludo muy especial para Paulina, amiga de la jazz. La jazz me pidió que yo la saludara en nombre de ella. ¿Y la jazz es tu amiga? La jazz es mi amiga. Yo la considero dentro de mis 15 mejores amigas. A la jazz. Pero ella es la 15 o qué. 15, 15. ¿Que te considera dentro de sus 15 mejores amigas? Pero la 15. No, pues es que nosotros salimos harto con la jazz en las tardes juntas y la gente nos dice, ¿en verdad son amigas? Sí, sí, en duda. ¿Es de de veras? Sí, se impacta. ¿Qué le dice la gente? La gente duda de mi belleza, Claudia. ¿Por qué? ¿Cómo es? Se impacta. Se impacta. No, no, nos preguntan. ¿Qué pasa? Ya son amigas. Oye, nos preguntan, ¿no? Oye, son amigas. No, siempre pasa esto, que a la jazz primero lo reconocen antes que a mí porque a mí como yo me siento. Ay, ya, qué bien. Entonces, la saludan ya, me encanta el programa, la claudita, el pollo, ay, ay, que el pollo está lindo, la opción. Y después, sí, sí. ¡Ay, ahí está la otra! La otra que también. ¿Tu nombre cuál es? Ay, tú, estás cosiendo simpática. No, ya, yo soy la Virginia, me lo hemos de presentar. Con que sí, de bonita. 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 Oye, entonces, chocolate derretido con la mantequilla derretida. Incorporo ahora, entonces, la vainilla, la esencia de vainilla y también el azúcar. ¿Ya? Mezclamos muy bien esto y ahora agrego los tres huevos. ¿Ya? Vamos a preparar el brownie. A ver, a ver, a ver, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres, tres. Me da pena y alegría esta canción porque me gusta. ¿Por qué? Y me da pena porque la historia muere ella. ¿Y qué andas así? Mezclamos. ¿Qué pasa? ¿No has escuchado? ¿Qué pasa con la historia? Muere la niña en el video que sueño desde otra vida sobre una oferta. Algún día te encontraré porque ella murió a su novia. Margarita. Era puro. Y murió bailando. Es una cena. Los huevos los incorporé y por último entonces harina. ¿Con polvo o sin polvo? Con polvo. Con polvo. En el molde que ustedes quieran, pero esta es una torta. Entonces prefiero hacerlo en este que es redondo. Mira cómo te pusieron Virginia. Esta es Virginia María. Sí, por si acá, Virginia, sí. De los de viña. Sí, de los de viña. Exactamente. Muy bien, Gipri. ¿Están conocidas? ¿Están visitando tu tetera? Ay, Dios, ya. Sí. Que la ya se me con el histórico caliente. Ya vomiten y se... Ahí puso la tetera. No, cuenta tú que son como conocidas, las de María. Ay, Claudia. Y las niñitas de María. Ojalá. No piense viendo esto. Ah, y si a mí me dicen, ah, esta niña de las de María, la que trabaja en tu programa. Oye, la ya dijo, siento que estoy en mi casa. Y yo, ¿y qué hizo con nosotros la nana entonces? No, pues estoy como mi familia. Es por la confianza, es por la confianza. Yacita Calería 5, hay problemas, se le solicita. Oye, entonces, tenemos... Ay, la princesa Villarrica. Tenemos acá el molde, le puse mantequilla y sobre esto un papel de mantequilla para que no se pegue durante la cocción en el horno, ¿ya? Lo voy a llevar a un horno y esto es importante destacar. Ah, 180 grados por 25 minutos. Una vez que se cumple ese tiempo, yo apago el horno, pero dejo que se enfríe dentro. ¿Ya? ¿Se entendió? Hoy se demora. El golpe frío, ¿cómo se hizo usted? Bueno, igual las cosas dulces siempre se demoran más que uno. Siempre las dejan adentro el horno. Sí, siempre es como un tramo. Y si uno las saca, se baja. Se baja y todo ese tema. Y es importante que esté siempre arriba. Entonces, acá lo vamos a llevar al horno, como le dije, 180 grados, 25 minutos, apaga el horno y deja enfriar dentro. Perfecto. Y quiero avanzar y enseñarles a hacer... ¿Han visto cosas más pobres de un merengue, por ejemplo, pauntay de limón o cualquier cosa que el merengue como que se te empieza a huar? Sí, pasa. Y como que se ablanda. Hoy día les enseño a hacer el merengue suizo. Ah, merengue suizo. Un merengue que es imposible que se baje. ¿Este es suiza? Oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Le tengo que incorporar a este merengue una taza de azúcar. ¿Ya? Perfecto. Sí, siempre que yo llenarla. Oye, la gente agradece. Póngase... Merengue, merengue para usted. Para seguir saludando a los hermanos peruanos que están hoy día celebrando su independencia. Bacán. Póngase un balsecito peruano. Saludamos a Renzo Pavanelli. ¡No, no, no, no! Renzo Pavanelli, que trabaja con nosotros acá. ¡Hola, Renzo! Y es peruano, también recibe todos nuestros cariños y abrazos y besos. Sí, Pérez. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, y va al paraíso de mi amor, que también es peruano. Sin que el bol toque el agua, simplemente con el vapor del agua, tengo las claras con el azúcar. Las voy a ir moviendo así, muy suave. ¿Y afeita el vapor del agua? ¿Hasta qué? Hasta que yo al hacer así, no sienta los cristales del azúcar. ¿Ok? Se deshacen los cristales del azúcar. De ahí me pongo a batir en mi tercer hijo, que es esta máquina. La quiero como un hijo. ¿Qué es lo que es? Es una máquina para batir, entonces voy a disolver los cristales del azúcar. Ahí está listo. Luego les muestro cómo se arma esta torta. Está listo, está firme, ya está frío, por supuesto en frío. Voy a echar la consistencia correcta. En blando. Mira, es como durito, fíjate. Más durito que... Ya es firmecito. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer entonces es agregar el manja. Lo rico de las recetas de los brownies de la Virginia es que quedan como mojados y caluyentos entre medio. Esa es la característica del brownies, ¿verdad? Es como un queque. Tiene que ser mojadito y húmedo en el centro. Si el queque es seco no es queque. Entonces, vamos a poner el manjar. Saludos a Lulo, que esta clase se nos había olvidado. Hoy un día caga la semana, igual. Oye, ideal para una torta de repente de cumpleaños. Si te queremos hacer el fin de semana, celebrar un cumpleaños. Tenemos entonces ya, pusimos el manjar y ahora el merengue. Este merengue yo lo hice a las 10 de la mañana. Y mira lo firme que está. Una hora cuarenta y tres minutos. Mira. ¿De verdad? Te asustó. No, no lo hagas. Hágalo, Lulo. Yo con tiempo cerrado. Mira, mira lo firme, mira. Si me saliera volando, te caché. La gente agradece, me da la naturaleza. ¿Te aplaudiría? ¿Lo vas a batir toda la mañana? No, es el que batirlo hasta que esté firme y que tenga esta textura. Hasta ahí se bate. Ah, pero llega. ¿Por qué tú lo haces en seis horas? Después hay que dejarlo reposado. No, lo que voy es que yo lo hice a las 10 de la mañana. Lo batí por 15 minutos. Nunca se ahogó. Es que otro merengue hasta ahora ya se habría bajado. Se quedó puro, firme, nunca más se bajó. Se llevó firme para siempre. Oye, qué bueno para pay de limón, Virginia. No, para pay de limón. Y así ustedes entonces van a cubrir la torta. ¿Ya? Van a ir repartiendo. Por supuesto, ahí tiene toda la creatividad. Si usted quiere, le pone manga. A mí personalmente no me gusta tanto con manga. A mí me gusta haciéndolo con cuchara y voy dejando así. O la curvita. ¿Ya? Sí, así o puedes ir haciendo así. Dejar puros piquitos parados, como tú quieras. ¿Ya? Aquí. Ay, no me he hecho. Ya. Entonces vamos a cubrir con merengue toda la torta. Sentamos esta torta de prawni con manjar y merengue. Virginia, la pregunta no está de más. Alguien que no le pegue mucho al cocido, ¿cuánto tiempo le toma aproximadamente preparar esto tan rico que hiciste? En una hora y media deberíamos estar... Y te lucís con una torta por eso. Ay, qué lindo. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? Ah, le echaste el chocolate en polvo. Para que se viera así un detallito. Una choreza. Oye, mañana le deseo hacer risotto. Qué rico. ¿Podrís con amigos? Solamente aquí, en la cocina Luqueci de Pollo El Concejo.